Hola a todos amigos y amigas, yo soy Sebastián y mi biólogo, y hoy les voy a hablar acerca de un tema maravilloso, las mariposas, como hemos dicho en algunos de mis otros videos, por esta vez acerca de una especie de mariposa totalmente diferente, que la crían pues aquí en este mariposario, y aquí tenemos un mastuerzo, esta es la planta que comen las mariposas, porque sabe como un toque así picante, como es de la familia del brócoli el mastuerzo, por eso le llaman mariposa de la col, porque come ese tipo de plantas, tanto les gusta esta planta de las mariposas, que aquí tenemos huevecitos, les vamos a mostrar las etapas de la mariposa blanca o leptofobia aripa, primero comienza con una mariposa adulta, va volando, va volando, y de repente pone los huevos en el reverso de una hoja, de de col, de mastuerzo, tropaeleum majus, o de brócoli, alguna de esas plantas les gustan, como habíamos mencionado anteriormente, y pone huevos, estos son los huevos, tenemos más huevos aquí. La segunda fase de estas mariposas es las orugas, como pueden ver aquí, estos pequeños y diminutos, hermosos gusanitos verdes, para mí, porque son repugnantes para algunas personas, hay un gusano y lo matan, pero no, ustedes no se dan cuenta de la belleza en que se puede transformar esta oruga o gusano. La segunda fase, o la larva. La tercera etapa de las mariposas es la pupa, o la crisálida, que son estas, como cositas que pueden ver, se ven muy raras, ¿verdad? Ah, pues detrás de ellas hay una historia, la oruga come las hojas del mastuerzo, o de una planta, como aquí ven, la oruga que está comiendo, y después se va enrollando en un hilo de seda, que le sale por la cloaca, poco a poco se va enrollando, ella misma lo va generando, se enrolla, se enrolla, y ese hilo se hace duro hasta que se convierte en esa estructura que pueden ver aquí. Y después ya van a tener un largo, largo, largo sueño, que les parece la belleza de durmiente, y luego ya van a aparecer unas hermosas mariposas blancas, como esta de aquí, que se le están secando las alas, porque hay un proceso muy singular en las mariposas. Las alas se le hacen muy, muy, muy guangas, ese ya, ya se le están secando. Al principio está muy fea, se le sacan las alas así todas guanguitas, cuando nacen, porque tienen un líquido, pues, en las alas. Y también le sale un líquido rojo, una gota de un líquido rojo, las secreciones que va guardando en su cuerpo. Las alas se van llenando de sangre poco a poco, y las va inflando, como esa de ahí, ya está toda guanga, y ya, se infló. Ahora les vamos a mostrar la cuarta, pero hermosísima fase de las mariposas blancas de la col. La cuarta fase es esta. Ya, al final, ya, sale muy bien, se vuelve una hermosa mariposa blanca adulta. Obviamente, no todas las mariposas, leptofobia a ripa, llegan a la etapa adulta. Puede ser por el frío, pueden morir, traen sus depredadores naturales, pero algunas sí, eso es lo bueno. Ahora vamos a mostrarles la liberación de mariposas. Antes de liberar a las mariposas, unas medidas, pues, de precaución. Uno, que no te encariñes con ellas, porque algunas personas pueden, así como yo, al principio, que me encariñé y no las quería dejar ir. Pero no hay que tener apego emocional hacia ellas, porque ellas necesitan ser libres. Y segundo, estamos haciendo esto para ponerlas esas y que se puedan reproducir, que puedan llegar a su vida reproductiva. Ahora, sí, llegó el momento. Ya están todos impacientes por salir. Vamos a levantar el telón. Una salió, otra. Van a empezar a salir poco a poco. Vamos a dejarla aquí. Porque ya vieron, poco a poco empezaron a emerger desde aquí. ¡Guau! ¡Qué hermosa, ¿no? Si les gustan las mariposas, síganme en mi canal y en mis redes sociales. Síganme para más consejos de biología también. Reportó para atrás las huellas de la naturaleza, Sebastián y Minibiólogo. Y no se les olvide visitar mi canal y mis redes sociales. Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok y Naturalista. Y también mi canal de YouTube, que se llama Sebastián y Minibiólogo. Muchas gracias. ¿Verdad, Mariposita? Sí, muchas gracias. ¡Gracias por ver el video!